Y la distancia necesita Cuando se tiene tantas ganas Tú siempre estás en mi cabeza Tranquila que ya lo sé Baby te estás viniendo Estás caliente ya lo estoy sintiendo Tus piernas tiemblan ya te están mojando Y tu novio llamándote al teléfono Baby te estás viniendo Estás caliente ya lo estoy sintiendo Tus piernas tiemblan ya te están mojando Y tu novio llamándote al teléfono Yo no te veo siempre Pero siempre que te veo te lo meto Yo soy discreto y me convertí en tu mejor secreto No tengo culpa que a ti ahora te va a llamar con él Pero si es culpa mía que ella no quiera chingar con él Picheale cuando te llame por más que te busque la vuelta y hasta te reclame Tú no puedes estar con él sin evitar que tu mente me aclame Tú sabes lo que te conviene Tú sabes lo que te conviene Y él hace todo lo que tú ordenes Tú sigues juzguéa con mi bicho y tú sabes que a mí sin cojones me tiene Dime dónde llego pa' volverte a ver Tú sabes todas las cosas que te quiero hacer Por más que llamo y tú te quedas conmigo Junto en la cama chingando y guerreando como si fuéramos enemigos Y tú me llamas, llamas Y tú brincando en mi cama, cama Y no vaya a contestarle No importa que se haga tarde Baby te estás viniendo Estás caliente y ya lo estoy sintiendo Tus piernas tiemblan ya te estás mojando Y tú no vio llamándote al teléfono Baby te estás viniendo Estás caliente y ya te estoy sintiendo Tus piernas tiemblan ya te estás mojando Y tú no vio llamándote al teléfono KR baby Él te llama y por dentro sabe Que tú andas conmigo en la nave Que el papel de cabrón lo está haciendo otra vez Que a la hora que sea te llamo y tú no demoras baby en llegar Toda la noche viniendo Fumando y bebiendo Lo hacemos en la cama, en el piso, en el baño, el deseo y batiendo No entiendo Me encanta tu cara de diablo Esa que pone cuando me lo mamas Y tu novio llama, llama Y tú brincando en mi cama, cama Y tú no quieres contestarle No importa que se te haga tarde Y la distancia no hay problema Cuando se tienen tantas ganas Tú siempre estás en mi cabeza Tranquila que ya lo sé Baby te están viniendo Estás caliente Y ya te estoy sintiendo Tus piernas que brilla Te están mojando Y tú no vio llamándote al teléfono Baby te estás viniendo Estás caliente Estás caliente Estás caliente Este día lo estoy sintiendo Tus piernas tiemblan Y te estás mojando Y tú no vio llamándote al teléfono Uh oh 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 K.R. Baby, Kevin Rute, No, No Die, Baby, Rasta, El High, Diamond, Cyborg, Santana, Aja, Capitan Music, Baby, King Records. K.R. Baby, Rasta, El High, Diamond, Cyborg, Santana, Aja, Capitan Music, Baby, Rasta, El High, Diamond, Cyborg, Santana,